¡Muy buenas gente! Bienvenidos un día más a Subnautica Below Zero, segundo capítulo de esta serie o miniserie, ya lo veremos. Estamos justo donde lo dejamos en el capítulo pasado, justo encima de ese alijo de suministro de emergencia que nos mandaron. Y pues vamos a continuar desde aquí, sin más ni mangas, veis que se nos ha hecho totalmente de noche entre que he iniciado la grabación y más. Entonces, bueno, ya estamos con nuestro deslizado submarino a full y hoy lo que me gustaría hacer es investigar, por un lado, dos cosas. Por un lado, investigar esta cueva, porque bien me lo dijo el amigo José Ángel Jaquero y miembro del canal. ¡Eh! ¡Que me quita el deslizado submarino! ¿Qué me estás contando? ¡Ven pa' aquí, chaval! ¡Ven, ven, ven, ven! Que no se me vaya, que no se me vaya, por Dios. A ver, desconozco estos bichos, que también me lo habéis dicho, te roban. Son los Sea Monkeys, los monos de mar. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? ¡Ah, guau, de lujo! Pues te roban lo que lleves en la mano, ¿no? Y entonces, eso que te roban, es como que se lo terminan llevando a sus nidos. Y pues estaría interesante encontrar nidos de esos. No sé si podemos encontrar objetos igual que han ido robando por ahí, por el mundo, no lo sé. Pero bueno, lo que sí que me he comentado es que me meta a esta cueva, porque las cosas que necesitamos hacernos... De momento, por ejemplo, necesito hacerme la brújula, ¿vale? Ese siguiente objeto que nos descubrimos aquí en la blueprint. Pues esos materiales, que son plata, oro y demás, pues el amigo José Ángel Jaquero me comentó que estaban en esta cueva. Así que me voy a meter a esta cueva, que es lo primero que vamos a hacer hoy, que investigar esta cueva. Pero claro, esta cueva... ¡Eh! Vale, 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 vale. ¡Eh! De los pez bomba, ojo, ojo, ojo. Vale, vale, corre, 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 escapa. ¡Eh! Bien, explota, muy bien. Y le quitamos de aquí estos peces bomba, ya sabéis. Le quitamos el azufre por aquí, ¿no? Tenemos... Eso es, el azufre cristalino, ¿vale? Como no me la quiero jugar con el tema del aire, voy a volver a subir otra vez a la superficie. Empezamos con el oxígeno a full y me meto otra vez. Ahí estamos, porque de momento solo tenemos 75. Y entonces a ver si pillamos aquí algo de oro, algo de plata también. Y bueno, descubrimos qué es lo que hay en esta cueva. ¡Ah! Y hemos pillado plata ya del tirón. Muy bien. Muy bien. Vale, por aquí también tenemos... ¿Qué es esto? ¿Titanio? ¿Esto qué es? ¿Titanio? Esto es plata. Muy bien, ya tenemos dos de plata. Ah, vale, aquí tenemos las... ¿Esto qué es esto? Ah, vale, 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 vale. Ya tenemos las plantas estas que se puede respirar de ellas. Pero, ojo, bahía de vehículos portátil. Esto es un nido. Nido de mono de mar. Claro, aquí es donde se lo traen. Ah, perfecto. No puedes pillar las cosas directamente, pero puedes escanearlas. Ah, o sea que de lujo. Ahí hemos pillado oro. Muy bien. ¿Eh? ¿Qué tenemos aquí? O sea que a los niños estos de monos de mar me lo quito de la mano que si no me lo roba. Pues hay que venir sí o sí a escanear esas cositas. Por cierto, me voy a hacer un guardado en este punto que no es esta cueva. Si voy a poder salir o no. De momento hasta aquí me he orientado. Intentaré tirar todo para adelante. Pillando oxígeno de estas plantas. Y venga, deslizado su marino a tope. Vamos, pillando todas las piedridas. Y en cuanto vea un hueco para poder salir de la cueva, pues intentaré salir. Espero que esos monos de mar, si están detrás mío, es que creo que me sigue uno. Eh, hostia, me he desorientado. Espero que no me lo... Que no me roben por la espalda lo que llevo en la mano, que es el deslizado en este momento. Subministro alito de emergencia. Hostia, creo que voy hacia el otro lado. No sé si me he desubicado o no me he desubicado. Esto sí que hay que escanearlo. He mirado para atrás un segundo. ¡Hostia! Tenemos la bahía de vehículos. ¡Tú! Eh, bien, bien, bien. Y vemos la salida. Vamos, vale. Esta salida es por donde yo he entrado. O es otro. O es otra salida. O es otra salida. Es otra salida. Por lo tanto... Vale, pues hemos entrado por un punto y hemos salido por otro. Genial. Vale, pues esta era una de las cosas que quería investigar hoy. Que es esta cuevita que me comentasteis. Así que aquí podremos volver. Pues me imagino que ahora un montonazo de piedras de estas. Que tendré que ir farmeando. ¿Esto qué es? ¡Hostia! Esto es otro nido de los... Vale, vale. Pues esperaremos a que explote. A ver, ven por Dios. Esperaremos a que explote y pillaremos el azufre. ¿Por qué no vienes? Ahora. Vale. Pilla oxígeno por ahí. Corre. ¡Hostia! Me ha dado un poco. Piedra. Y le pillamos el azufre. Bien, entonces lo que os comentaba. Esto es lo primero que quería hacer hoy. Ya tenemos entonces algo de azufre. Algo de plata y algo de oro. Que si... Vale. Oro tenemos tres. Plata. Ojo. Tenemos cinco. Tenemos titanio. Cuarzo. Algo de cobre. Boa de lujo, chaval. Muy bien. Muy bien. Pues esta es la primera parte que quería hacer. Así que la hemos hecho bastante bien. Aquí nos dará más titanio esto. También hay que hacerse la linterna. Y la segunda parte. Ahora me gustaría volver. Ya por curiosidad. A ver dónde estamos. Voy a pillar aire. Me voy a orientar. Me gustaría volver. Vamos a ir hacia la cápsula. Hacia nuestra cápsula. Pero ya que no nos llegan señales de nada. Digamos que este inicio yo veo que está muy, muy poco guiado. Guiado a nivel de... Pues que te manden. De momento solo nos han mandado. Esos alijos de suministro de emergencia. Y no nos han mandado nada. Vale. Estamos por aquí. Día 5. Nos comentaba lo de los monos de mar. Pero no dicen nada más. Por lo tanto. Ya que no dicen nada más. Me gustaría ir a investigar. La zona. En la que iniciamos nosotros. Vale. Voy a pillarnos unas setas de estas. Para ir comiéndolas. Pues en las que iniciamos nosotros hasta ahora. En la actualización. En las actualizaciones anteriores. En las que empezamos. Veroz Zero. En aquellas instalaciones. Bueno. Pues me gustaría ir allí. Vale. Estamos en inventario. Y en ojo. Comete todas estas. Vamos a poneros a full. A base setas. Ahí estamos. Muy bien. Y incluso una de agua. Pues me gustaría ir a investigar esas instalaciones. Entonces. Lo que voy a hacer. Es hacerme alguna batería más. Y intentar tirar para aquellas instalaciones iniciales. A ver si nos encontramos algo. Si podemos acceder. Si no. A ver si conseguimos algo más de información. En las instalaciones. Porque de momento. Sí que sabemos. Que a donde sé que sé. Pues sabemos. Porque en la anterior serie. Ya lo hicimos. Que teníamos que ir a la zona de los puentes retorcidos. Pero de momento. No nos dicen nada más. Pues. No sé. Iré a investigar aquello. Voy a hacerme más baterías. Tenemos cobre. Voy a hacerme un par de baterías más. Creo que necesitamos cuatro de estas. Por si acaso. Baterías. No hay que escatimar. Y la brújula. Espérate. Primero voy a hacerme la brújula. La brújula. Necesitamos alambre de cobre. Y kit de cableado. Ah vale. Pues no voy a poder hacerme entonces alambre de cobre. Me va a faltar cobre entonces. Y kit de cableado. Con plata. Ahora ya me puedo hacer la brújula. De lujo. Venga. Pues. Hace la brújula del tirón. Muy bien. Y. Esto también me lo voy a hacer. Bomba de aire. Y me voy a hacer los tubos. Por si necesitamos en un momento dado. Bajar a más profundidad en algún punto. Cinco tubos. Pues no sé. Cuántos me puedo hacer. Cuántos tubos. Cinco. Diez. Es que no sé. Realmente no sé cuál es el tope. Esto ya sabéis que colocas esta bomba en la superficie. Y luego vas tirando el tubo hacia la parte de abajo. Pero no sé cuántos tubos. Puedes poner de límite. Veinte tubos. Inventario lleno. Bueno. Voy a suficiente. Suficiente. Entonces. Vale. No nos podemos hacer más baterías. Necesitaríamos. Ah. Se me ha quedado eso ahí. Para hacerme más. Hola. ¿A dónde voy sin tubos? Chaval. Sí que se me ha ido la pinza. Bien. Para hacerme más baterías. Necesitaría más cobre. De momento tengo una batería más. Bueno. Voy a aguantar sin batería. Sin pillar más batería. Entonces. Tenemos un montonazo de tubos. Se me ha ido de las manos. Pensaba que se stackeaban. Tú. La virgen. Bendita. Vale. Pues entonces no nos vamos a hacer más baterías. Me llevo una de agua. Me llevo una de comida. Y un kit de primeros auxilios. Con el inventario totalmente petado. Eh. Venga. Píllate. Hola. Otros cinco tubos. Es que estamos a fútbol. Bueno. No importa. Entonces. Venga. Vamos a buscar ese punto de la aventura. Ese punto inicial. En el que comenzábamos la aventura hasta esta actualización. Que es yendo hacia la montaña. Que no se juna un carajo. Pero es yendo hacia la montaña. Hacia el pico de la montaña. Es una zona muy cercana. A donde hemos empezado esta vez la aventura. Pero no exactamente. No exactamente el mismo punto. A ver. Creo que tenemos que pasar por esta zona. Esto. Estos son plantas. Esto si no me equivoco se puede comer. Vale. Vamos a escanear una. Sí. Eso es. Fruta de hielo no sé qué. Y te la puedes comer. Esta planta. Eh. ¿Qué me están? ¿Qué me están? ¿Qué me están? ¿Qué me están metiendo? ¿Qué me están haciendo? Eh. Me he quedado congelado. Hostia. Me he quedado congelado. Vale. Estoy tocando todos los botones. Y no puedo hacer nada. ¿A que me muero? ¿A que me muero? Estoy congelado. No puedo hacer nada. Esto no sé si lleva unos segundos. Por haberme comido la planta. ¿Puede ser? ¿O ha sido algún bicho? Desconozco si ha sido por comerme esa planta. Puede que sea por comerme la planta. Probablemente. Bueno. A ver si me oriento. Porque es que claro. Con la montaña. Con la montaña me suelo orientar. Pero como está totalmente. Hay una ventisca brutal. Pues no me oriento. Creo si no me equivoco. Que por esta zona. Llegamos. A donde salimos. A donde salíamos hasta ahora. En ese inicio. Vale. Por aquí. No sé si me puedo tirar para abajo. Creo que por esta zona es por donde salíamos. Tampoco lo tengo muy claro. Vale. Sí. Eso es. Creo que por aquí salíamos. Sí. Eso. Yendo hacia la montaña. Efectivamente. Entonces. Yo me meto por aquí. Me meto por esta cuevita. Y aquí salimos. A ver. Ah. Pero no puedo salir. Ah. Sí. 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 Sí puedo. Vale. Pues estamos entonces en el exterior. Y aquí nos vamos a encontrar. Ya veis súper cerca de nuestra cápsula. Aquí nos vamos a encontrar todas las instalaciones en las que aparecíamos hasta ahora. En los inicios hasta la última UDATE. Hasta la última UDATE Frostbite. Ahí tenemos ya las instalaciones. Y me gustaría mirarlas por dentro. Porque igual tenemos información o cosillas. Aquí tenemos el muñeco de nieve. Que lo único que se puede hacer es destruirlo. Ah. Toma por culo. Ah. 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 Las puedes tomar así sin más. Otras las puedes utilizar de agua. Sino que necesitas una planta para craftear agua potable. Así que eso ya creo que lo veremos más adelante. Bueno. Nos metemos en las instalaciones. A ver. A ver qué es lo que tenemos aquí dentro. Bien. Esto está exactamente igual. Por lo que veo. Sí. Esto está igual. Está igual que estaba. Tenemos todas las plantitas que no puedes tocar absolutamente nada. Sala de carga se va por aquí. Vale. Pues no tenemos. Entonces todo esto no se podía tocar nada. Vale. Ah. Vale. Aquí tenemos una PDA. PDA alterra. Lista de tareas. A ver qué coño es esto. Lista de tareas. Recorded. Será esto. Vale. ¿Qué nos pone por aquí? Vale. Aquí nos pone como una lista de las cositas que se estaban investigando, desarrollando en esta base de exploración. En este planeta. Vale. Pues sí. Mayor historia. Tampoco es que nos entregue mucha información. Nuestro cuarto. Nuestro cuarto inicial. Si no me equivoco era este. Aquí es donde empezamos la aventura hasta ahora. Equilicua. Eso es. Esto es. Esta somos nosotros. La morena. Esta somos nosotros. Y no tenemos nada. Ah. Sí. Sí. Tenemos. Ojo. Otra PDA. TBD. Vale. Pues a ver qué nos dice TBD. Ah. Vale. No nos dice nada el TBD. TBD nos dice TBD. Bueno. Pues me imagino que será algo que todavía no han implementado. Quiero pensar. No sé a lo que se refiere con lo del TBD. Muy bien. Aquí saldríamos al exterior. Continuaríamos. Todo esto. No se puede utilizar nada. Mesa. 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 Vale. Aquí tenemos otra PDA. Slackers. A ver qué nos dice por aquí la Slackers. Vamos a ver qué nos comenta. Nos pone algo relacionado con unos ruidos como de clics en la zona de los puentes retorcidos. O sea que en esta en esta tablet digamos en esta PDA sí que recoge algo de información de eso. De los puentes retorcidos. Que entiendo yo que sería el siguiente punto al que tendríamos que ir. Aunque no nos ha mandado directamente. O sea hemos venido nosotros a coger esta PDA. O sea no es que nos haya llegado esa información así como del cielo ¿no? Vale. Aquí no podemos acceder. Ahí no podemos acceder. Continuamos. A ver si tenemos algo más. Pues ya sabemos que tenemos que ir a los puentes retorcidos. Que va a ser a donde vamos a ir del tirón. Vale. ¡Hostia! ¿Qué tenemos aquí? ¿Alfa? ¿Qué me estás contando? Tenemos acceso a la Control Room. Cuarto de Control. Pero espérate. Control Room. Pero, pero, pero. Vamos a ver. Yo puedo. Célula energía. Hostia. Aquí me ha desbloqueado cosas. Pero el Control Room. Yo lo puedo. Si no tengo. No tengo la herramienta de construcción. Claro. A ver, a ver. No me entero. Tenemos acceso al Control Room. Pero no tengo. No tengo acceso a la herramienta de construcción. Bueno, no sé. Ah mira. Aquí tenemos otra. Architect Data Transfer Notes. ¿Qué es esto también? Por aquí. O sea que sí que merece la pena venir. Hay bastante información aquí. Vale, vale. Pues en esta PDA hablaba algo del tema de la transferencia de conciencia de un dispositivo a otro. Un poco lo que nos pasaba cuando íbamos a aquellas estructuras, aquellas instalaciones de los puentes retorcidos. O sea que sí realmente convendría venir aquí. Hay bastante información. Todo esto lo tendrán que ir puliendo. Pero bueno. Otra PDA. TBD. Otra de TBD. Otra de TBD que no pone información. O sea, son PDAs. Pues no sé. Igual les tendrán que meter texto. Desconozco. Pero bueno. Entonces vamos a irnos desde aquí hacia donde iniciábamos la aventura. Cuando salíamos de aquí hasta ahora pues vamos a irnos al camino de la izquierda. Que era este. Este camino. Vamos a ir corriendo. Me haré todo este camino. Bueno, nos iremos hasta esas instalaciones. Pasando por las plantas estas que nos suben la temperatura. Ahora sí que sí. Que se está aproximando. ¿Qué me ponía? Tormenta o no sé qué. Vale. Entonces llegaremos. Probablemente en esas instalaciones no podamos hacer nada. Porque si ya antes de esto no se podía hacer nada. Pues me imagino que ahora tampoco. Pero bueno. Lo descubriremos. Y después de esto. Volveremos otra vez al agua. Y nos iremos a investigar el tema de los puentes retorcidos. Hostias. ¿Qué es esto? ¿Qué? Escaneo. ¿Qué es esto? Ah, no, no. Puedo escanear el escritorio tú. ¿Puedo escanear? ¿Qué me estás contando? Yo pensaba que era el cacharro este. Nuevo plano escritorio. Pero vamos a ver. ¿Y el cacharro este? Vale. Pues no recordaba que eso estaba ahí. Bueno, sin más. Venga. Entonces continuamos por aquí. Estaremos ya prácticamente llegando. Eso es. Eso es. Estamos llegando aquí. Y creo recordar que aquí no había nada. No sé si aquí había... ¿No había una PDA aquí antes? No lo sé. La PDA estaba en el suelo. Eso es. La máquina de café. No podemos hacer nada. Esta PDA. ¿Qué nos dice? Otra de TBD. Vale. Pues esto se ve que está en desarrollo total. Tenemos tres tablets que nos dicen TBD. ¿Qué cojones significa eso? O sea, es como que no te viene texto. Y aquí teníamos la entrada. Que tenemos que insertar tablilla. Pero a ver. ¿Hay tablilla blanca? ¿O qué tablilla tenemos que ingresar aquí? Yo creo que esto está... Lo van a cambiar totalmente. Y está como reseteado. Está... Bueno. No está yo creo que ni preparado para que se venga aquí. A esta zona la han dejado como apartada. Creo que van a trabajar bastante en esto. Pero bueno. Nos piraremos entonces. Volveremos. Y ya os digo. Vamos a ir al tema de investigar los puentes retorcidos. A ver si conseguimos llegar otra vez a las instalaciones aquellas. Ah, hostia. Por aquí, cao. Por aquí es donde se volvía. No se puede. Está... Está eso por ahí. Claro. Ahí se... Es donde se produjo un derrumbamiento. En la cinemática inicial. Hasta ahora. Ahí es donde se producía un derrumbamiento por los rayos y tal. Y podías pasar pero justo, justo. Si no recuerdo mal. Vale. Pues entonces volvemos. Volvemos a las instalaciones. Y desde las instalaciones me tiro al agua por ese túnelcito que hay. Que ese sí que nos da acceso digamos al... Al mar. Otra vez. Madre mía. No se ve un carajo. Bajamos entonces por aquí. Aunque no parece que estoy corriendo. La gente. Pues venga. Entonces iremos del tirón a los puentes retorcidos. Espérate. O teníamos que hacernos algo más. Ah, bueno. Necesitaríamos. Claro. Sería de vital importancia... Sería de vital importancia la... La bombona esta de alta capacidad. Que hasta ahora... Que hasta ahora... Esa bombona... A ver. Madre mía que no veo nada. Esa bombona de alta capacidad... ¿Dónde? No sé a dónde hostias me voy. No veo nada, gente. A ver. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto. Pues esa bombona de alta capacidad... La encontrabas en el alijo de... En el alijo de suministros de emergencia. En ese alijo de ahí... Pues hasta ahora encontrabas ahí una... Digamos como una PDA que te daba acceso a la bombona de emergencia. O sea, la bombona, perdón, de alta capacidad. Entonces justo desde el principio ya tenías la bomb... Ya tenías acceso a la bombona de alta capacidad. Y ahora no. Y esa bombona de alta capacidad te daba acceso... Si no me equivoco a ciento... Ciento cuarenta y cinco, creo. Ciento cuarenta y cinco segundos. O ciento veinticinco segundos. O sea, una barbaridad. Por lo tanto, en resumidas cuentas... Que para irnos ahora a los puentes retorcidos... Las vamos a pasar canutas. Y por eso tenía yo idea de hacerme esta bombona de aire... Con estos tubos. Porque probablemente lo tendremos que utilizar. Bueno, antes de ir para allí... Bueno, voy a ir directamente. Porque tengo una batería... No, lo que sí que me tengo que hacer... Ojo, no, no, no. Hay que farmear un poco. Hay que farmear un poquito de cobre. Porque tenemos que hacernos mínimamente la... La... Vale, esto no viene mal. Para, un poquito de agua. Y el aire lo saco. Mínimo, mínimo tenemos... Vale, cobre, perfecto. La linterna. Me tengo que hacer la linterna. A mí siempre me gusta tirar de linterna. Vale, treinta segundos. Tenemos margen. Plantas estas... Tenemos un montonazo de las plantas estas para las baterías. Pero bueno, nunca viene mal. Si no, las dejaremos ahí en base. ¿Cómo vamos de inventario? Cuatro huecos. Pues venga, pídate esta. Y a ver si pillamos unas piedrecitas más por ahí. ¡Hostia! Nueve segundos. Corre para arriba. Limando. Capacidad pulmonar a tope. Ahí estamos. Y bajamos. Pues venga. Un poquitín más de cobre. A ver si pillamos alguna piedrecita más. ¿Tenemos ahí un trozo para escanear, si no me equivoco? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, no, no, no. Eran lucecitas de estas. Vale, pues otra de estas. Ah, sí. Pues mira, aquí un trozo para escanear. Pero es deslizado submarino que en el momento dado tampoco ni me conviene. Porque tengo el inventario lleno. Bueno, pues ya está. Hemos pillado algo de cobre. A ver si por lo menos me da para hacerme la linterna. Mínimo, mínimo la linterna. Porque aunque el deslizador tiene algo de luz, es una luz muy insuficiente. Y para meternos en las profundidades la linterna considero que es vital. Así que venga, este por aquí. Nos hacemos la linterna que nos pedía vidrio. Vale, vidrio nos podemos hacer. Creo que pilla algo de cuarzo antes. Sí, eso es. Pues venga, pásate. ¿Vale? ¿Por qué? Ah, porque estoy lleno. Bola de nieve, yo que sé. Pues me la dejaré por ahí. Píllate de esto. Es que estoy a tope. Estoy a full. Madre mía. Estoy sin espacio ni inventario. Pues venga, un poquito de vidrio. Y con esto y con una batería, creo que era, nos hacíamos ya la linterna. La linternita. Eso es, linterna rica por aquí que siempre me gusta llevar. Perfecto. ¿Qué más? ¿Algo más nos podemos hacer? Herramienta de reparación. Sí, la herramienta, como os decía, la herramienta de construcción propiamente, no la tenemos. O sea que realmente hemos descubierto un bloque de construcción, pero incluso la bahía de vehículos. Bueno, esta bahía de vehículos la podríamos llegar a poner porque se spawnea directamente del inventario. Pero no podríamos construir todavía. No, todavía no. Para eso habrá que investigar igual la isla o así. Venga, pues entonces ya tengo la linterna. Perfecto. Pues voy a dejar todo lo que es el resto de farmeo por aquí. Estas plantas cinta también. Con el aerosaco me haré otra de agua. Que me la voy a chutar del tirón. Este, no, no. Agua. Dame agua por aquí. Bien. Pues venga, nos bebemos esta de agua. Me voy a beber, antes de irnos, otra de agua que tendré por aquí probablemente de estas más sencillitas. Esta, ¿por qué no me la bebes? Ah, vale. Vale, me la estoy pasando al inventario. Vale, pues me llevaré unas de agua, por si acaso. Esta, venga, bebete esta también. Comida, me llevo a posar una barrita y si no comeremos las setas estas. Y desde este punto nos piramos entonces a los puentes retorcidos. Los puentes retorcidos, vamos a salir de noche, no se ve un carajo. Madre mía, la montaña, a ver dónde está. Allí está la montaña. Por lo tanto, puentes retorcidos están a la izquierda. Si a la izquierda tenemos el alijo de suministro de emergencia, más a la izquierda, si no me equivoco, están los puentes retorcidos. Más o menos como mirando como de la entrada de la cápsula, más o menos donde se orienta, pues todo derecho. De hecho, es que ya lo vemos. Lo vemos claramente que ahí tenemos la estructura de los retorcidos estos. Nos lleva claramente hacia aquí. Y es más, es que de noche veo que es que se ve mejor todavía. O sea, de noche es que se ve de lujo. Así que nos piramos entonces para aquí. Me voy a poner... Vale, aquí ya los hemos perdido. ¿Dónde tenemos la estructura? Por aquí la del alijo. ¿Dónde estamos? Vale, para allí. Si no me equivoco es para aquí. Pero tampoco lo tengo muy claro. ¿Nos hemos buscado sin batería? No, nos habíamos buscado sin sonido. Vale, pues ahora mismo me he perdido un poco. También os lo digo. Ah, por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Por aquí vamos bajando. Eso es, por aquí vamos bajando. Pillamos oxígeno a esa plantita. Y todo lo que vaya para abajo es lo que vamos a hacer. Bajar. Vigilando el tema del oxígeno. Bajar. Siguiendo estos puentes retorcidos. Bajar, 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 bajar. Aquí 33 segundos. O veo una planta... Claro, 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 claro. Aquí teníamos el problema... Claro, aquí teníamos el problema de que ya pasamos... Es que vamos a tener mucho problema de oxígeno, ¿eh? No tenemos ni la bombona de alta capacidad, ni tenemos el reciclador, que es lo que te aumenta la eficiencia de oxígeno a partir de los 100 metros de profundidad. Por lo tanto, vamos a tener grandes problemas. No sé si vamos a poder hacerlo, ¿eh? Pues creo que esta sería la secuencia. Creo que... Es que, de hecho, no te mandan nada más. Entonces, es como que esto es lo que hay que hacer. Entiendo yo. ¿Vale? Así que, bueno, vamos a continuar por aquí. Mira, ahí ya veo algo. Ahí ya veo algo por aquí. Eh, kilicua. Instalaciones. Y tenemos esto, 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 esto. ¿Qué es esto? ¡Ahí estamos! Tanque de alta capacidad. Tanque de alta capacidad. Hostia, pues mira, chaval. No me lo voy ni a pensar, ¿eh? No me lo voy ni a pensar. Mira, me voy a poner la baliza. Ahí, ¿vale? De momento es que no le voy a poner ni nombre porque me muero. He puesto, he puesto asas por poner. Vale, para continuar desde aquí. Pero voy a volver a... Voy a intentar hacerme la... Eh... El tanque de alta capacidad. La bombona de alta capacidad. Porque es que ya veis que me quedo sin oxígeno. Es 10 segundos y es bajar y subir. Y tendríamos que seguir bajando. Por lo tanto, voy a volver... Pero claro, para la de alta... ¡Eh, boys, 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 boys! ¡Ojo, ojo, ojo! Una voz. Vale, que o... Vale, que estaban oyendo sonidos raros. Que hay que investigar. Que tengamos cautela. Vale, pues ahí nos ha abierto otra fase. Ahí nos ha abierto... O sea, que sí que te guían. Pero claro, tienes que ser tú el que vengas hacia aquí, ¿eh? Hacia los puentes retorcidos para que te abra eso. Muy bien, bueno, lo que estábamos mirando, ¿qué es? Eh, los planos de la bombona de alta capacidad. Esto necesitábamos vidrio, que no habría problema. Titanio tampoco. Y plata tampoco habría problema. Vale, pues ya está. Entonces, según vamos nuestros para base, vamos a ir un poquito por el fondo. Farmeando cristal. Eh... Vale, o sea, vamos a farmear un poquito de cristal. Titanio creo que ya teníamos. Y algo más de cobre. Alguna piedrecita, pues para el tema de hacernos alguna batería más. Eh... Y igual tenemos este, por ejemplo. Cuarzo. Para hacernos ahí el cristal. Piedrecita. Cobre, perfecto. Otra piedra por aquí. Titanio, bueno. Más cobre, genial. Pues ya creo que ya tendríamos, más o menos. Vamos de inventario. Vamos. Bien, tenemos hueco todavía. A ver si pillamos algo más de cuarzo. Porque de cuarzo andamos un poquito justos. A ver, mira. Aquí tenemos más cuarzo. Genial. Y ya con esa bombón alta capacidad. Creo que ya podríamos jugárnosla a bajar un poco más. Que es donde tendríamos la entrada. Eh, me he quedado sin batería. Recargame esta. Eh, recarga. Y esto. Vale, ya me comentasteis que las baterías usadas, que no las tire. Porque después me sirven. Así que no tiraré las baterías usadas. Eh, Distresscal. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué me ha metido? Distresscal. Pero no me marca. Descarga de datos. Distresscal. A ver. Como que ha oído. Como el lloro de unos seres. Eh. Ahí va la pera. Esto es un poco raro, eh. Eh. Como si fuesen inteligentes. Especímenes acuáticos inteligentes. Que lo va a investigar. O sea, que nosotros, ¿no? Que lo vamos a investigar. Vale, vale. O sea, que se ve que nos están diciendo que tenemos que meter el morro en esa zona. Bueno, necesitábamos crearnos cristal para la bombona de alta capacidad. Por aquí, cristal. Necesitamos. ¿Qué más para la bombona de alta capacidad? Vamos a verlo. Esta. Eh. Bueno. Eh. Vidrio por dos. O sea, otro de vidrio. Que no sé si vamos a tener. No. No vamos a tener, eh. Eh. Tengo uno de cuarzo. Me hace falta un poco más de cuarzo. Vamos a salir a por un poquito más de cuarzo. A ver si lo pillo. Un momentito. Por aquí rápidamente. Vamos. Cuarzo. Justamente. Tengo, fíjate, aquí. Ah, no, no. No es esto. No es esto el cuarzo. Aquí tengo cuarzo. Creo que con uno. Creo que con uno me valía. Así que tampoco me voy a alejar más. Mira, hay otro de cobre. Genial. Venga. Ese cuarzo. Si hubiese otro lo pillaba. Vale. Seguramente habrá. Pero no lo he visto. Así que venga. Para adentro. Con esto. Ahora creo que ya sí que nos podemos hacer. Otro de vidrio. ¿Por qué? Cuarzo por dos. Ah, vale. Porque tenía este por aquí. Vamos, justos. Pero bueno. Eh. Si estoy haciendo nada de farmeo fuera de cámara. Todo, todo, todo en la serie. Así que venga. Eso por aquí. Eh. Nos quitamos. Eso sí. La bombona. Nos la quitamos. Hostia. No tenemos hueco. Voy a dejar algo por aquí. Por ejemplo. Algo de titanio. Para tener hueco. Para ponerme aquí la bombona. Hostia. Más. Tres, cinco. Más, más, más. Necesito más espacio. Pues venga. Deja otro de estos. Ahora ponte por aquí la bombona. Y entonces ahora creo que ya me tiene que dejar la bombona. No. Me falta. Vale. Cuatro de titanio y plata. Y dos de plata. No. Y uno de plata. Vale, vale. Pues entonces tenemos que quitar los tubos. Cuatro de titanio y plata por aquí. Píllate plata. Quítate este. Plata no sé si era uno o eran dos. Pero creo que ahora ya. Creo que ahora me llega. Creo que con esto ya. Nos hacemos la bombona de oxígeno de alta capacidad. Venga ahí. Esto es otra cosa ya. A ver si nos la ha puesto. Del tirón. Ahí estamos. 90 segundos de oxígeno. 135. A 135 nos ha subido esto. De lujo. De lujo. Voy a ver si me puedo hacer alguna batería más. Que sería importante con unas plantitas de estas. Vamos a ver. Porque aquí no tengo más cobre. Sí. Aquí tengo uno de cobre. Cuatro. Pues voy a hacerme baterías. Vamos a... ¿Cuántas me hago? Un par de ellas. Creo que con un par de ellas de momento. Tampoco me voy a ir muy arriba. Creo que con un par de ellas suficiente. Porque si no. Otra vez volvemos a estar sin cobre. Aquí me voy a dar el cobre. Me lo guardo. Esto me lo guardo. Tenemos tres baterías. La gastada. La dejamos aquí. Y estos tubos. No sé si me van a hacer falta. Porque con la bombona de alta capacidad. Hemos estirado bastante. Ya solo nos faltaría el reciclador. Pero bueno. Por si acaso me llevo los tubos. Por si acaso. Como no sé si va a haber novedades. No va a haber novedades. No sé si me voy a encontrar algo diferente. Pues venga. Nos vamos a nuestra baliza por aquí. A la asas que le he puesto por poner. Ya veis la orientación. Ahí tenemos el alijo. Pues hacia aquí. Tenemos la baliza. Que nos marca la dirección exactamente en la que tenemos que ir. Porque esto es sin misterio. Es ir bajando, bajando, bajando. Todo en la dirección. En la que te marcan los puentes retorcidos estos. Y tarde o temprano te terminas encontrando la entrada. La entrada esta de... Pues de esas instalaciones alien. O mejor dicho precursoras. Vamos a hablar con propiedad. Buah, como se nota la capacidad del tanque. Estamos en 97 metros. Pues venga. A ver por aquí. ¿Dónde estábamos? Ah, me lo he pasado ya. Vale, estábamos aquí. Que no había entonces nada más. ¡Eh! Quita, 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 quita. Este, este... Vale, este... ¿Puedo hacerle algo yo a este? ¿Puedo tirarle algo la bengala por ahí? ¿Le he tirado? Pero es que claro. Tengo que escanear, creo, esto. ¿No? ¡No, por Dios, que me ataca! Es que claro, no sé hasta qué punto este me puede joder. ¡Hostia! Pues sí que me puede joder. Me cago en Dios. Vale, pues no. Esto no lo puedo escanear. Pensaba que podía escanear eso. Entonces vamos a continuar por aquí, en esta línea. Claro, no sé la profundidad en la que están las instalaciones. A ver, por aquí 30 segundos. Ojo. 22 segundos. ¡Hostia, que todavía me muero tú! Pilla esto y vamos para arriba. Que claro, es que más o menos sé que la entrada está por aquí. Pero no sé exactamente dónde. Así que bueno, ya hemos tenido un momento de tensión ahí, ¿eh? El puto bicho ese no me lo esperaba. Venga, 33 segundos. Madre, la muerda hermoso. Nos la estamos jugando bastante. Voy a hacer una cosa. Ya que en este juego nunca, o casi nunca, utilizo esto que justo que a mí me hemos pillado. Pues ya que lo hemos hecho, ya que lo hemos hecho, me lo voy a poner. O sea, vamos a ponernos esto aquí y esto aquí. A ver cómo funciona. Que sinceramente, creo que la primera temporada utilicé alguna vez esto. Pero no me acuerdo de cómo va. Eso, recoger. ¿Por qué te vas para abajo? ¿Por qué? A ver, no lo he puesto bien. Cuatro. Soltar. Ahora. Si se me está bondiendo y la hostia. Vale, ahora, 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 ahora. Ahora bajamos el tubito. Eso es. Ahí. Ahí hemos puesto. Ahí ponemos uno. Eso es. Y ahí tengo que ir bajando hasta donde me permita. Hasta ahí el segundo. Muy bien. Vale, pues de este pelo me imagino que os metré un cortecito. Voy a ir poniendo 20, los 20 que me he hecho hasta abajo. ¡Hostia, que me ataca! ¡Me cago en Dios! Yo poniendo aquí tubitos. No, no, quita, 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 quita. Yo poniendo aquí tubitos y me ataca el hijoputa este. No te dejan respirar, pero fíjate que es que he llegado al suelo. O me he descentrado mucho de la posición. He llegado al... A ver, ahora me viene un pez bomba. ¿En serio? ¿A que voy a morir todavía por la historia esta? Voy a hacerme un guardado aquí que no me fío. Y es que el... Vale, 30 segundos. Me he metido el medikit. Me he metido el medikit por aquí. Bájate otra vez y chupa oxígeno de... Mira, tenemos ahí una planta, pero de momento me puedo quedar aquí, ¿no? Recoger... No, recoger, no, recoger, no. ¡Pago en Dios! Es que te atacan. ¡Qué hijoputas! A ver, ¿dónde tengo mi baliza? La baliza que he puesto. La tengo aquí, estoy cerca. Tengo que estar cerca de las instalaciones estas. 30 segundos. ¿Cómo cogí ahí oxígeno de aquí? Ah, vale, directamente quedándome aquí. Vale, vale, vale. Quedándome aquí es donde me sube el oxígeno. Vale, vale, vale. Puede ser interesante que no lo he hecho. Traerme otra baliza y marcarme este punto, porque luego ya verás tú que me voy a alejar del punto. Y ya verás tú. Bueno, espérate. Voy a meterle más tubos. Por ejemplo, para aquí. Dame... Dame un poquito más para aquí. Y de esto, en cualquiera de los puntos puedes pillar oxígeno o solo en el punto final. ¡Hostia! Creo que ya estoy viendo la entrada, tú. Creo que aquí es la entrada. Creo que estamos, chaval. ¡Buah, chaval! Pues entonces fíjate que me lo estoy poniendo. O sea, me lo he puesto esto. Mira, mira. Aquí pillamos oxígeno. Y me estoy oyendo un bicho. ¡No, no, no! Vale, ya está. No quiero más. No quiero más. Creo que la entrada es esto. ¿O no es esto? A ver, he visto algo antes. He visto algo que me ha aparecido en la entrada. Desde aquí. Desde este ángulo. Pero me parece que me estaba equivocando. Lo desconozco. Vamos a pillar oxígeno. No, no, no. Me ha aparecido que era la entrada de esa instalación precursora. Pero me parece que no, ¿eh? A ver. Pilla, por Dios. ¡Qué tensión, eh! Aquí, bajo el mar. Venga. Era por aquí, tío. Yo no sé. Era por aquí. Vamos a investigar esto un poco. Igual. A ver, era por esta zona. Sinceramente. Sinceramente. Creo que no tiene que tener mucho misterio. Encontrar la entrada. La otra vez la encontré bastante fácil. Pero claro. Pilla esto. A ver, la baliza por la que yo venía. Es que estos me están poniendo nervioso, tío. Estos putos peces. Me están poniendo nervioso. ¡Hostia! Me han matado. No me jodas, tío. El puto. Me cago en la hostia. Y no tenemos armas. Solo tenemos el cuchillito, tú. Pues esto sí que no me lo esperaba ni por el forro. Bueno, a ver. Tenemos un punto de guardado. Tenemos un punto de guardado. Que no sé si vale para algo. Porque realmente. Vuelves a salir otra vez aquí. Ahora estoy sin los tubos. Vale. Tenemos todo. Tenemos todo. Por lo tanto, la opción es volver para allí. Pues voy a volver. Ah, mira. Ya que estoy aquí. Ya que estoy aquí. Me voy a hacer otra baliza. Porque si no, el punto en el que he puesto el tubo, el tubo de oxígeno lo pierdo. Y total, te vale de poco tener un tubo sin saber dónde está. Venga, vámonos otra vez hasta allí. Madre mía. Pensaba que iba a ser más fácil. Tú. Estoy flipando para encontrar esa entrada. Bueno, pues venga. Estamos llegando por aquí a nuestra baliza. Asas. Que le he puesto asas por poner. Habrá que ponerle algo un poco más digno. Pero entonces. Donde yo he puesto el tubo. Donde yo he puesto el tubo era un... Sí, vale. Era un poco más para adelante, para la derecha. Creo que por aquí he puesto el tubo. Ah, aquí he puesto el tubo. Pero es que no están los... Los putos bichos no me dejan vivir. Me cago en la hostia. No me dejan vivir los putos bichos. Por Dios. Vale. A ver. No, no, no. Ves, ves, ves. Y encima no me he traído botiquines. Vale, vale. Pues esta. Ateretereis. Venga. Vale. Ahí está. Y de aquí tengo que buscar ya la... La puñetera entrada, tío. Estoy en 47 de oxígeno. Esto no ocurría antes. Esto de los bichos. Que no te dejasen ni respirar. Respirar. Es que me van a matar otra vez. Venga. Pilla oxígeno. Por Dios. Van a venir. No te dejan... Ya te digo. Mira, mira. A ver qué hostión te meten y te mueven de puto y todo. ¡Wala, tío! ¿Qué es esto? A ver, por Dios. ¿Dónde estaba la puta entrada? Estaba... Juraría que la entrada no estaba complicada de encontrar. ¡Qué agonía con los putos peces, tío! O sea... Aquí de verdad. No te dejan ni respirar. Joder. Además, literalmente. Pues... No sé, gente. ¿Dónde está la entrada? No estoy encontrando... ¡Hala! Que me matan otra vez. Estoy a un toque. Estoy a un toque. Y no sé dónde está la entrada. Yo creo que más abajo ya no era. Y... Por aquí veo algo. Y... Por aquí veo algo. ¡Hostia! Esto es. Esto es. Esto es. La voz. La voz. La voz. Soy una voz. Vale. Vamos muy bien. ¿Por qué no puedo...? Esto no se podía escanear. Esto no eran trozos que se podían escanear. Ah, pues ahora no. ¿Por qué? No se pueden escanear estos trozos. Vale. Vámonos para dentro a toda. Hostia. Era por aquí. ¡Oh! Un pez bomba. Como me dé un toque me mata. ¡Me cago en la hostia! ¡Corre, corre, 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 corre! Era por aquí. Estoy totalmente seguro. Pero... Como me den un toque... Eh... No he traído botiquín, ¿no? No, no he traído botiquín. La Virgen bendita. ¡Corre, corre, corre! ¡Pía! No sé que no por si acaso. Pero estábamos ya, ¿eh? Pues esos trozos de tecnología precursora. Esos trozos de bloque. Algunos se podían escanear antes, si no me equivoco. Vale. ¡Estamos bien! Estamos aquí. Muy bien. Pues venga. Eh... ¡Hostia, arañitas! ¡Corre, corre, corre, corre! Estas arañas me hacen daño. Claro, yo la otra vez aquí vine a full de vida, si no me equivoco. Esas arañas me pueden hacer daño. Bien, ahora es cuando nos habla, creo, cuando nos hablaba en nuestra cabeza. Espérate. Las putas arañas me están poniendo nervioso. Le voy a ponerme la linterna. Vale. Eh... Nos hablaba en nuestra cabeza, pero veo que ahora los diálogos no están implementados, no están puestos, ¿eh? Nos dice algo así como que... A ver si se puede meter esa voz en nuestra PDA. Por lo menos ese era el lore la otra vez, ¿no? Que es como que había aquí una inteligencia que estaba en mal estado. Y... Pues creo que era que no tenía energía, o no me acuerdo el rollo. ¡Hostia, se mueve la puta araña! Y nos pedía... Eh... Aquí encontramos uno de estos. O sea, un cubo de iones. A ver, a ver, que no quiero que me den un toque, que no sé si me pueden matar. Cubo de iones. Perfecto. Eh, hay más. Hay más cubos de iones. Pues vamos a pillarlos todos. Cubo por aquí. Y esta araña, a ver, que no me dé un toque. Cubo, corre, 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 corre. Eso es, y llegamos. Y esta inteligencia, que es lo que nos hablaba en la cabeza. Pero que ahora le faltan los... Le faltan los diálogos. O sea, se ve que ahora los diálogos no van. Porque antes era muy guapo, tío. Te hablaba. Te hablaban. Pues ese se quiere meter en algún otro dispositivo de almacenamiento. Y nosotros como Panolis venimos aquí. Toquiteamos aquí algo. Eso es, toquiteamos como que le damos nuestra PDA para que se meta en esa... Esa inteligencia para que se meta en la PDA. Y ahora insertamos en medio de almacenamiento. Insertamos la PDA. Pero ocurre otra cosa. Ahora sí que habla, tú. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dios, nos posee. Transfiriéndolo, tú. Pero nos lo transfieren a nosotros, colega. Nos transfiere esa inteligencia a nosotros, no a la PDA. Qué pena que no se oiga, tío. Solo se oyen las voces nuestra voz, la voz de Robin, tío. No se oye la voz de la inteligencia esta. ¿Estás en mi cabeza? Te ofrecí a mi PDA. ¡Suscríbete! Que te voy a tomar por culo. Que te hemos dado la PDA, para que te metas en la PDA. Que no, no te hemos dado nuestra... Mi mente no es un componente. Mi mente no es un componente. Y del que está mal, que no, que le devuelva, que no... Que no, que no... ¡Oh, chaval! Esto no ocurría antes. Long Term Storage Medium. O sea, como un almacenamiento medio para archivos, ¿no? Para información. Sí, claro. Pero se ha descojonado. ¡Hola! Vale. Pues entonces, a ver. Desde este momento sabemos... Ahora, Robin, nosotros dimos. ¿Qué ha pasado? Estamos flipando, ¿no? Y desde este punto... Pues tendremos que ver un poquito cómo evoluciona. Si nos mandan... Si nos mandan algo. Porque luego creo que desde la estación orbital... Te decían que habían detectado algo... Un rollo, ¿no? Pero no sé hasta qué punto ahora vas a continuar la historia igual o no. Pero lo veremos en el siguiente, gente. Yo me voy a quedar por aquí. Que estoy aquí acojonado con las arañas. Como me den un toque, no sé si las arañas te pueden atacar o no. ¡Oh! Es que por aquí hay otra, tú. Por aquí hay otra. Me la puedo escanear, de hecho. Pero vamos a ir dejando el capítulo por aquí. Número 2 de Subnautica. A ver si lo pillo de Subnautica. Velo, sirvo. Hostia, volviendo para casa. Y me veo por aquí esto. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Uy! Chavales, reciclador lo teníamos aquí. Al lado de la entrada. Al lado. Y claro, es que venía todo frenético antes y no he visto la entrada. Vale, pues la entrada estaba aquí. O sea, no he visto el reciclador. Y al lado teníamos esta pequeña instalación que no la he visto. ¡Oh! Pía, pía, pía. Oxígeno que me muero. Cuidado. Y teníamos esta instalación por aquí pequeñita en la que está el reciclador. Así que lo que empezaremos haciendo en el siguiente es hacernos ese reciclador inicial. Y nada, gente. Vamos a ir dejando por aquí este segundo capítulo de Subnáptica Below Zero. Espero que os haya gustado. Si es así, acordaros de darle un buen like. Mil gracias a los miembros del canal por estar ahí apoyando de verdad de corazón. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!